Música Ya arrancaron los motores, anuncian que la lancha ya va a zarpar Ya soltaron las amarras y la colón, me voy a pasear Me inspiro a mirar la sola y los encantos de este lugar Gaviota que en árbol, el azul del cielo y su hermoso mar Cuantas veces había soñado este lugar donde a visitar Y su recuerdo lindo dentro de mi alma poder llevar Y su recuerdo lindo dentro de mi alma poder llevar Música Ya arrancaron los motores, anuncian que la lancha ya va a zarpar Ya soltaron las amarras y la colón, me voy a pasear Me inspiro a mirar la sola y los encantos de este lugar Gaviota que en árbol, el azul del cielo y su hermoso mar Cuantas veces había soñado este lugar donde a visitar Y su recuerdo lindo dentro de mi alma poder llevar Y su recuerdo lindo dentro de mi alma poder llevar Quiero ir a Boca del Trago, San Cristóbal y San Cris Quiero ir a Callao Coral, pasar un rato muy feliz Iré a Isla Bastimento y compartiré con la gente de allí Iré a Chiriqui Grande y compartiré con la gente de allí Música Quiero ir a Isla Tigre, Popa 1, Popa 2 Quiero ir a Isla Bella, salarte primero Dios Iré a Isla Zapotilla de su maravilla, disfrutaré yo Iré a Cusa Fin de su maravilla, disfrutaré yo Música Música Y esa hermosa cordillera, jamás nunca la olvidaré Porque en la vida se entera, maravillosa tierra es Música Música Esa hermosa cordillera, jamás nunca la olvidaré Esa tierra hermosa y buena, el pueblo lo debo leer Música Música Esa hermosa cordillera, jamás nunca la olvidaré Porque en la vida se entera, maravillosa tierra es Música Esa hermosa cordillera, jamás nunca la olvidaré Esa tierra hermosa y buena, el pueblo lo debo leer Música Ariel Smith, allá en el bar del chicho Música Carlos Enrique, el heredero Música Echa allá a Carlos Cortés Y los embajadores, ahí Música Música Jerez Estudios, tu fábrica de éxitos Música 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 ¡Gracias!